queridos amigos bienvenidos al canal el día de hoy vamos a reproducir esta hermosa echeveria es una trompeta rosada es una manera es una manera muy fácil lo vamos a hacer por hoja y es extremadamente fácil y ahorita les voy a mostrar entonces lo que lo que vamos a hacer primero es y vamos a despegar una hoja más o menos de las de en medio no está de aquí ni de abajo las de en medio con cuidado y vamos a obtener esto tiene que estar sin ningún daño no tiene que tener ningún problema ni algún corte ningún corte ni nada y de hecho podemos utilizar el mismo sustrato y la vamos a dejar así la dejamos así sin ningún problema en la misma maceta y como resultado vamos a obtener esto aquí no me acuerdo cuántas hojitas salieron pero aquí creo que hay cinco no me acuerdo cuántas hojitas puse aquí pero creo que hay cinco plantitas aquí creo que hay una y cuatro o sea cinco hacia alrededor es una planta que es muy fácil de reproducir uno dos tres cuatro creo que son cuatro creo que me saldrían no sé si dos por hoja algo así entonces éstas están éstas están muy pequeñas aquí hay que tener mucho cuidado porque entonces lo dejamos al momento de quitar la hoja que es lo que hicimos aquí la vamos a dejar en sustrato seco bajo luz filtrada entonces cuando veamos que empieza a sacar raíz y en algún caso vamos a ver que salen hojitas entonces ya la dejamos en ya la colocamos en una maceta adecuada donde va a ir tendría que ser una pequeñita y de poco a poco la vamos a llevar a mucha iluminación y como resultado como les dije va a salir esto ya que digamos que de dos hojitas saqué cuatro y éstas y si se dan cuenta éstas tienen su bordecito ya tiene su bordecito moradito ésta al igual que la planta original está bajo mucha iluminación y ahí está lo que sí hay que tener mucho cuidado con el riego porque como está pequeña el exceso puede puede dañarla entonces es una manera muy fácil de reproducirla así que por hoja pues excelente entonces gracias por acompañarme que dios todopoderoso los bendiga los cuide junto a sus familias y si ya lo permite les traigo un nuevo contenido más adelante estimados amigos hasta luego gracias